Y aquí me tienes señor, hice un espacio en mi vida Mil caminos recorrí, y hoy no encuentro la salida Tú estás en todo lugar, en noche llena de estrellas En un bello amanecer, y en una sonrisa bella En mi casa aún hay dolor, sufrimiento aquí en la tierra Te pido de corazón, bendice el aire señor Mi hermano muere, qué pena Porque el hijo, prodigio que se marchó, y todo lo malgastó Hoy te ha regresado Somos tus hijos, tu más linda creación Y tu cual buen pastor, la ovejas cobijado Y aquí me tienes señor, mi corazón angustiado Y en tus manos siempre está, doctor de la humanidad Siempre juntito a tu lado Y aquí me tienes señor, hice un espacio en mi vida Mil caminos recorrí Y hoy no encuentro la salida Tú estás en todo lugar En noche llena de estrellas En un bello amanecer Y en una sonrisa bella En mi casa aún hay dolor Sufrimiento aquí en la tierra Te pido de corazón Bendice el aire señor Mi hermano muere, qué pena Porque el hijo, prodigio que se marchó Y todo lo malgastó A ti ha regresado Somos tus hijos, tu más linda creación Y tu cual buen pastor, la ovejas cobijado Y aquí me tienes señor Mi corazón angustiado En tus manos quiero estar Doctor de la humanidad Siempre juntito a tu lado Siempre juntito a tu lado Siempre juntito a tu lado